El año pasado se le escapa al Betis de Sevilla vivo, porque el Sevilla pasó, el Rosario de la Aurora y más. Y este año va por ahí, por ahí. ¿Cómo se presenta este nuevo derbi futbolístico? Porque hay otra cosa de la que vamos a hablar, y es que parece que al Betis le da como vértigo cuando se enfrenta al Sevilla. O sea, lo tiene y con mejor plantilla, mejores jugadores y tal y igual, pero se viene más. Sí, empezamos por el inicio. Yo creo que ahora mismo, yo creo que ha estado las fuerzas equilibradas, ¿no? Pero yo veo, y como comentamos, el Betis tiene 7 partidos en competición europea, pero si tú te fijas el 11 del Betis, te fijas el 11 del Sevilla, hay un 50%. Pero ahora tú, las grandes plantillas también se miran por los banquillos. Y tú te fijas el banquillo que tiene el Betis para este partido que tenía en competición europea, puede hacer rotaciones, porque se puede permitir luego dejar en el banquillo a Fornals, que entra luego en el segundo tiempo. En el banquillo a futbolistas como Ioni Carloso, que físicamente no está en todo bien, pero también ha sido un año pasado un futbolista importantísimo. Y por lo tanto, yo creo que el Betis tiene mejor plantilla este año que el Sevilla. Las fuerzas están igualadas, porque el Sevilla, algo que ha recuperado, es la capacidad de competitividad. Siempre hay más o menos que en todos los partidos, capaz de competir, en los últimos partidos contra, por ejemplo, Fuera de Casa contra B, ni compitió ni hubo bien, pero parece ser que la dinámica está cambiando, y por lo tanto yo creo que en ese sentido puede estar equilibrado. Quizás algo más de ventaja, yo daría al Betis por el banquillo. Creo que tiene más variantes a nivel ofensivo y a nivel de plantilla. Bien, al Betis, tú y yo no le pasaba eso, ¿no? Hemos comentado que Serra preparaba muy bien el partido, estaba todo cuidado, y vosotros lo jugabais al Sevilla de tú a tú, no habías lo que parece que hay ahora como una cosa psicológica, ¿no? ¿A qué podemos achacarlo? Que el Betis no mate al Sevilla cuando ha estado mejor, a modo de jugadores y demás. Bueno, porque es fútbol, al final el fútbol ocurre cualquier cosa, o sea, puede ser el mejor equipo y perder contra el peor, porque son once contra once, o puede ocurrir que no esté acertado. En nuestra época es verdad que nos comíamos cualquier rival, y peleábamos cualquier pelota, nos sentíamos los mejores, y yo creo que el Betis actual está en esa misma línea, compite en más competiciones, porque ahora es verdad que la prioridad es el partido de los jueves, que es esa conference, al final puede ser el equipo que está en Europa, el equipo está centrado en ese partido de conference, ¿no?, que es muy importante después del primer partido, lo voy a ir al derbi, pero bueno, yo creo que este año el equipo está preparado para competir, sobre todo que es la palabra más importante en un derbi, es competir. Diego, tú estás viendo este Sevilla cuestionado, ¿no?, empató en Bilbao, que es una inyección, pero bueno, el equipo está por definir, el lateral izquierdo todavía no se sabe, no se sabe quién es el nueve, el centro del campo está fallando, no se sabe realmente cómo juega el Sevilla, lo que su entrenador propone, y el Betis tiene un equipo consolidado, pero... Bueno, tiene el consolidado y además tiene un entrenador que conoce a la perfección ya, lleva ya mucho en el club, ha conseguido, como habían dicho antes Laura, crear un equipo competitivo, el Sevilla es verdad que en estos dos últimos partidos, quitando el de la Alaves, que fue desastroso en todas las líneas, ha conseguido competir, no sé si yo el tema de lo de la renovación del entrenador ha sido también algo psicológico a la hora de darle esa tranquilidad a los jugadores para que no se hablara tanto de si podía salir uno del entrenador, pero evidentemente no, y para mí lo más importante creo que son los dos hombres de banda, están rindiendo un grandísimo nivel y puede ser una de las bazas importantes en el derbi.